Siento tu mano fría En el mundo Me seguía tus pasos Tu caminar con un globo en celo Desde mi hogar con la puerta abierta De par en par De par en par Yo tenía penumbra en nuestro rincón En aquel salón Con tus cubiertos y tu calcio Con tus flores en el carro Siento tu mano tibia Que palmo a palmo besa mi piel Tu nombre me rellamó como ayer Que todo el día volvo a creer Vente conmigo al puerto Que hay una barca en el malecón Con tu nombre pintado secado al sol Y tu mano grabada junto a mi voz Dije que te quería Con panada en el mundo Que seguía tus pasos Tu caminar con un globo en celo Desde mi hogar con la puerta abierta De par en par De par en par Yo tenía penumbra en nuestro rincón En aquel salón Con tus cubiertos y tu calcio Con tus flores en el carro Lai lau la salón Lai lau la la lai lai la Lai la laa Lai la 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 lai Lai la 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 lai la laDid Vivo en un pueblo pequeño La fe, la alegría, la paz del hogar Hay una niña morena Detrás del trabajo me llena de paz Hay una ermita en el monte O que con espaldas se escuche un ángel Y aquel arroyo tan claro Que riega los campos que son nuestro pan Y era la tarde un suspiro Y aquellos soldados llegaron acá Quietos los niños y viejos La gente más joven tendrá que luchar Tiembla el fusil en mi mano Cerrando los ojos disparo al azar A la perdida que mata Juan, trata de olvidar Aquella muchacha la paz del hogar Pasarinos que vais cantando Decime a ella Que en la lucha y en los fracasos Me acuerdo de ella Que me pesan los mil amores y la grandeza De los montes, ríos y valles que hay en mi tierra Y si voy por el carmen He de comprarle Una cuerda muy corta y para tus padres Pa' que te amaren fuerte Y pa' que te amaren Que tus padres no quieren Verte que baile Que tus padres no quieren Que tu padres no quieren Que tus padres no quieren Que tus padres no quieren